Continuamos en esta edición de Noticias, vamos a ver ahora las imágenes del momento en que el comisario mayor, Daniel Barrile, jefe de la Unidad Regional Cuarta, pone en funciones al nuevo subjefe de dicha Unidad Regional, comisario inspector José Luis Turn, mientras el oficial principal Mauro Bonomo da lectura a la resolución. El nuevo subjefe de la Unidad Regional Cuarta del Departamento Caseros preside esta ceremonia, el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor, Daniel Barrile. Seguidamente se procederá a la resolución a través de la cual la Jefatura de Provincia designa al nuevo oficial superior que estará a cargo como subjefe de esta unidad departamental. Resolución 2257 barra 09 Visto el cuadro de situación administrativa y operacional de las distintas dependencias de esta unidad de organización y Considerando que resulta necesario, atendiendo razones y circunstancias propias de servicio, disponer el nombramiento que se considere adecuado, con el objeto de ejercer plenamente el comando de la subjefatura de la Unidad Regional Cuarta del Departamento Caseros, que conforma lo establecido en el artículo 23 de la Ley del Personal Policial número 12.521 barra 06 y los artículos 9 y 10 del Reglamento de Cambio de Destino. Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el jefe de policía de la provincia resuelve. Artículo primero Nómbrase subjefe de la Unidad Regional Cuarta del Departamento Caseros al comisario inspector José Luis Tur. Número identificatorio 446459, procedente de la misma. Artículo 2 Para su conocimiento, notificación y demás fines pertinentes, remítase copia de la presente a las dependencias correspondientes. A tales efectos, pase al Departamento Personal. Cumplido, archívese en el mismo. Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, 28 de diciembre de 2009. Firmado, Comisario General Osvaldo Daniel Toledo, jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Seguidamente, el Comisario Mayor Daniel Barrile pondrá en funciones a la autoridad que ha sido designada como subjefe de esta unidad de destino. Bueno, a todo el personal de la Unidad Regional Cuarta, Departamento Caseros, con asiento en la ciudad de Casilda. En este acto pongo en funciones al Comisario Inspector José Luis Tur, quien se hará cargo de la subjefatura de esta regional. A quienes obedecerán todo lo que ordene conforme al reglamento y estatuto en vigencia. Bueno, inspector, hágase cargo. Háganse cargo, señor. Felicitaciones. Gracias.